En la coordinación de TICS nos encargamos de diseñar, de planear, de gestionar planes, programas, proyectos y procesos relacionados a las tecnologías de información. Uno de los pilares básicos que tenemos aquí en la coordinación es el soporte a nivel 24-7. Durante toda la emergencia sanitaria no hemos parado en ningún momento, hemos estado siempre expuestos y prestos a brindar el soporte en todas las áreas. Nuestros técnicos han asistido a las áreas COVID, a solucionar problemas, a implementar equipos, todo lo que conlleva el soporte tecnológico. Algo de lo más relevante e importante siempre es el tema de innovación. Nosotros nos encontramos constantemente pensando en innovaciones para esta casa de salud. Estamos alineados a las políticas, a las directrices de la Dirección Nacional de Tecnologías. En esto estamos avanzando en dotar a esta casa de salud de seguridad, seguridad informática, que es algo muy importante. Estamos implementando equipos, estamos implementando políticas, a nivel desde lo más pequeño que es un antivirus en cada uno de los computadores a un nivel de seguridad ya perimetral, que nos permite tener nuestra seguridad y nuestra información como hospital. Estamos comprometidos a realizar una mejora continua en todos nuestros procesos, en nuestro soporte que realizamos a todos y cada uno de nuestros funcionarios, siempre buscando en blindarles de las herramientas adecuadas y de una manera oportuna para que puedan ejercer sus actividades de una manera correcta. Nosotros estamos constantemente dando soporte cuando se lo puede realizar de forma remota. Es la manera más indicada, pero hay casos en los que sí es necesario asistir presencialmente, para lo cual se destina a un técnico que se lo va haciendo de una manera rotativa, que ingresa con todos los cuidados y busca entrar con todas las herramientas, con todos los equipos para dejar habilitadas las áreas y solventar los incidentes que se presentan.